muy buenas un circuito cortito para acondicionamiento físico ya sabes boxeo y boxing para golpear fuerte ok que va a ser son dos ejercicios sentadillas con una mancuerna unas mancuernas vivianas hago una sentadilla me levanto y tiro los dos puños las dos mancuernas hacia adelante vale un poquito encima del nivel de los hombros ok aquí eso uno siguiente ejercicio con la pesa rusa o mancuerna snatch el snatch es aquí tiro la pesa encima de la cabeza es un ejercicio un movimiento muy explosivo vale levanta mucho y construye mucha potencia ok es un constructor de potencia lo hago si en circuito esto lo puedes trabajar al final del entrenamiento lo incluye ya sabes el entrenamiento de boxeo de equipo si en los días que vas a trabajar saco fuerza y empezamos 10 repeticiones esta vez trabajo número de repeticiones y no tiempo no por tiempo como la última vez ok repeticiones y mejor comprobar 10 y cambio 10 bien 10 10 no tengo pesadosa cojo mi cuerda, ¿vale? y pársela atrás ahí va trabajo con la cadera, ¿vale? no levanto con el hombro 10 10 14 15 15 16 16 16 bueno, al terminar un poquito de sombra para relajarme, ¿vale? esta vez trabajo muy muy relajado como has visto no es lo mismo no es lo mismo lo que hago con la mano cuerna que lo que puedo hacer con la pesadosa la pesadosa tiene centro de gravedad fuera de mi mano demanda más, ¿ok? el balanceo se puede hacer el balanceo se puede hacer mejor, ¿vale? y se nota más en mis caderas ¿ok? esto lo trabajamos cinco veces seguidos, ¿ok? sin parar al final al final sombra de boxeo de un minuto dos minutos y nos relajamos nos vemos pronto vamos no 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 Gracias por ver el video.